Cuervo, jugamos la final de la Copa Argentina contra Arsenal de Sarandi, ¿cómo lo ves? Bien, bien, ilusionado, ya sacamos el pasaje, es el primer día que se puso a la venta, así que ya pedimos dos días de trabajo, dos días, y vamos a viajar con toda ilusión. Espero que el árbitro no influya, es el miedo que creo que tenemos todos, pero va a andar bien. No va a ser fácil, pero no creo que haya mucha mala intención. Aparte, si nosotros dominamos y le metemos y hacemos diferencias, no va a haber como contrarrestarlo. Y si no hay más manos negras, creo que 2 a 0 ganamos tranquilo. ¿1 a 0? Sí, gol de Piatti y Romagnoli. ¿Vas? Voy, sí. ¿Faltás? Lo que sea, no importa. Ya compensé dos días para faltar. No, por el equipo, yo lo veo bien, yo lo veo confiado al equipo, está jugando como quiere Pizzi. Yo lo que tengo miedo es el árbitro, por lo que pasó con el Bois, pero creo que ahora van a mirar con cuatro ojos, después lo que pasó con el Bois fue un papelón. Así que, si Salenzo juega bien y juega lo que está jugando, Salenzo tiene que ganar. Yo quería el Bois, capaz es más fácil y es menos sospechoso. Pero bueno, nos tocó Arsenal y habrá que ir a Catamar calentar. No opino lo mismo, yo la verdad prefería el Bois por un tema de cómo le bombearon al Bois el otro día en el partido. Pero bueno, tocó Arsenal y hay que ganar. ¿Me temen al arbitraje? Demasiado. Sí, un poco bastante en realidad. Y creo que vamos a estar complicados. Vamos a estar complicados. Pero le vamos a ganar, vamos a ganarle tranquilo. No, a cero, a cero, tranquilo. ¿Van? Vamos a hacer lo posible, estamos tratando con él. Y hay que faltar al laburo. Si lo ve mi jefe, vamos a decirle a ver si me da dos días para ir a Catamarca. Esperado su gran aparato, ¿no? Claro, está cual, está cual. Está cual, está cual. No, a Catamarca. Y lo ve difícil, es un club difícil por grondona, ¿no? Pero bueno, hay que jugar. Hay que ir con todo, como si fuera un clásico ahí con odio. Hay que jugarle con odio. Yo creo que se le puede ganar. ¿Le tenés miedo al arbitraje? ¿Esa no puede perjudicar? No, no, no. San Lorenzo es el único que tiene que estar ahí presente. No importa el arbitraje, el senado, nada. Si San Lorenzo está bien de acá, vamos para adelante. San Lorenzo nada más, ¿no? Nada más. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego.